Música Venga tío, convéncele Vamos a dejar las cosas claras O perteneces al elenco de IT O no apareces en la segunda temporada Mierda A ver si nos aclaramos Aquí el extraño soy yo ¿Me lo estás diciendo en serio? Vamos a ver que estos críos me tienen ya un poco hasta los huevos Que se creen guays por vencer a un Demogorgon Demogorgon al que tengo yo aquí colgado Una mierda me quitas el nombre a mi Y yo me pregunto ¿Qué les pasará cuando termine Stranger Things? ¡No! Y lo peor es que cuando ibas viendo esa serie Y no saben nada de los 80 Oye, pero aquí quien te ha pedido la opinión No cosa de mierda Pues a ver, ¿de qué año es esta peli? Música 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 Me cago en la puta Mario Has caído en una de esas series que ve todo el mundo Su puta madre Oh, Gómez, querido Dicen que Stranger Things es mejor que nosotros Siempre nos quedará la precuela Música 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 Ay, 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 ay Oye, quiero saber mi futuro Pues claro, claro Vas a ser kleptomana ¿Qué? Y además vas a participar en una serie Donde tu hijo es raptado por un monstruo Lo cual deberías tener experiencia Me tienes a mí Vale, ¿y tendré fama? Música ¿Y en el amor? Se te asignará una mascota Música Me cago en la lluvia ¡Ey! ¡Dime! Coño, ¿qué me ha contestado? Tengo aquí un producto capitalista de Stranger Things A tomar por culo ¡Dame mi ketchup! Él se pierde Eso es así Sí, tú te pierdes Y te intentan ayudar Mira, te intentan ayudar Tus amigos Tus tres amigos Bueno, y con la ayuda Ay, que me da la carta No, no, a Jesus Te intentan buscar Música 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 Música